Reportando desde el United Palace, noticioso Chino Motto, produciendo brazoval, una vaina bien bra... ...no te haya mentirado... Si tu estucia se nota, en el vacío que existe mi alma, en el deseo que tiene mi cara, de que tu vuelva a satisfacer... ...y se duda a quien vio, quien será, o se me nota que has sido de mi vida, o se me nota que no está... ...no se dice que se me nota, en el futuro del recuerdo, en el asunto de los contadores, en el asunto de todos los jóvenes... ...no se dice que se me nota, en el futuro del recuerdo, en el vacío que existe mi vida, o se me nota que has sido de mi vida, o se me nota que has sido de mi vida... ...no se dice que se me nota, en el futuro del recuerdo, en el futuro del recuerdo... ...no se dice que se me nota, en el futuro del recuerdo, en el futuro del recuerdo... ...no se dice que se me nota, en el futuro del recuerdo... ...no se dice que se me nota, en el futuro del recuerdo... ...no se dice que se me nota, en el futuro del recuerdo... La gente se reloja, porque tu ausencia se reloja, que canta el pueblo, que canta el pueblo. La gente se reloja, que nota, se le da, que tú te fuiste pa' Dominicana y yo llego a la marrota. La gente se reloja, que nota, se le da, que canta el pueblo, que canta el pueblo, que canta el pueblo, que canta el pueblo. La gente se reloja, que nota, se le da, que canta el pueblo, que canta el pueblo. La gente se reloja, que nota, se le da, que canta el pueblo. ¡Gracias!